5, van 2, 1, 2, 3, 4, 5, van 3, 1, 2, 3, 4, 5, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, van 4, 1, 2, 3, 4, 5, al piso, 1, 2, 3, 4, 5, eso, muy bien, excelente, excelente chicos, muy buen trabajo. A ver, para la grabación, como se está grabando, les recuerdo, mi cámara está quemada, no sé qué le pasó, a ratos se prende, a ratos no, no sé si es configuración o algo, pero bueno, entonces, si se prende, chévere, yo igual les estoy viendo, estoy aquí pendiente, el hecho de que usted no me vea no quiere decir que no estoy pendiente, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a decir? Henry, préndeme tu cámara, por favor, ¿sí? Ya, ponte de pie y empezamos a trabajar, listo, sácate los audífonos, ya quedamos, yo ya hablé en tu casa y me dijeron que ya no te iban a poner audífonos, porque ibas a trabajar sin audífonos, listo, Luis Godoy, prende tu cámara, por favor, listo, ahora, dime, Giovannita, profe, de Luis Godoy a mí se me prende y apaga, igual que a mí, listo, trata de que no se, ¿qué dice Luis Godoy, ve, no eres Godoy vos? Ya te cambio yo, ya te cambio yo, tranquilo, ¿Ya? Godoy te has puesto, ¿no eres Godoy? Listo, ya te cambio yo, ¿ok? Entonces, ahora sí, mire, más bien dicho, no mire, escuche, ¿qué vamos a hacer? Póngase paraditos en la parte de atrás, paraditos, paraditos, y me escucha, y me escucha, ¿ya? Vamos, saltito pequeño adelante, uno, saltito pequeño adelante, dos, saltito con giro a la derecha, tres, saltito lateral a la derecha, cuatro, saltito abriendo las piernas, cinco, saltito cerrando las piernas, seis, ay, perdón, perdón, yo me equivoqué, saltito cerrando las piernas, el anterior, el anterior, cerrando las piernas, y saltito lateral a la izquierda, siete. ¿Profe, eso es con el elástico? No, no he dicho nada de elástico, aún, aún nada. Vamos, de nuevo, de nuevo, de nuevo, borrón, 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 listo, póngase al frente, muy bien, saltito, pies juntos adelante, saltito, pies juntos adelante, dos, saltito con giro y piernas separadas a la derecha, tres, con giro, dije Samuel, saltito lateral a la derecha, cuatro, saltito lateral, perdón, saltito abriendo piernas, cinco, saltito cerrando piernas, seis, saltito lateral a la izquierda, siete. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, a ver, ¿quién me va a servir de modelo? Déjeme ver, ¿quién tiene listo para hacer? Ahí está, Leonel, tú vas a hacer mi modelo. ¿Listo? Tú vas a, espera, záfate, pues compadre, ahí está. Bueno, listo. Leonel, ¿puedes mover un poquito la cámara para que se vean los dos elásticos? Sí, ¿puedes moverlo un poquito? Para que se vean los dos elásticos en el piso. Exactamente. Muy bien, ponte de pie, ponte de pie. Mire, mire, solo a Leonel. Saltito, pie junto al frente, pisa el elástico. Eso. Saltito, pie junto al frente, el otro elástico. Saltito lateral con giro a la derecha. Abre. Eso. Saltito lateral a la derecha. Nah, perdiste. No es, no es. No me entendió, no importa. A ver, ¿quién más me puede entender? ¿Quién más? ¿Quién más? Julie, a ver, déjame ver si se ve tu elástico. Hazte más atrás, hazte más atrás, hazte más atrás. Uh, rayos. Mire, a ver, vamos aquí, vamos aquí. Y eso. No importa, vamos de nuevo. A ver, pilas. Pilas, 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 pilas. Todos de pie, todos de pie. Todos de pie. Listo. Mire. Ya funcionó esta cámara. Ya, ahora sí. Escúcheme. Voy de nuevo. Pies juntos. Saltito al frente. Uno. Todos. Saltito al frente. Dos. Saltito. Con giro. Tres. Eso. Saltito. Lateral. Cuatro. Saltito. Abriendo las piernas. Cinco. Saltito. Cerrando las piernas. Seis. Saltito. Lateral. Siete. Y se acabó. Y ese es todo el juego. Bueno. El modo básico, obviamente. Mire, esperemos que no me pase nada. Vamos acá. A ver, a ver, a ver. Ahí. Eso. Sí ve mis sillas, ¿no? Ahí vamos aquí. ¿Sí está viendo mis sillas? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí algo para que le vean. Yo aquí tengo mi elástico. ¿Sí? Aquí tengo mi elástico. Mire cómo lo vamos a poner para que sea mucho más fácil el trabajo. Las sillas las voy a poner frente con frente. ¿Sí se está fijando? Y pongo el elástico del un lado y del otro lado lo más al ras del piso posible. Abajito, abajito, abajito. ¿Ya? ¿Sí estoy viendo? ¿Sí, verdad? Sí, pero... ¿Sí? Eso. Muy bien. Quédese un ratito que esta camarita se ve de muy lejos. A ver. Ahí. Eso. Ahí creo que sí se ve. Perfecto. Míreme. ¿Qué le estaba pidiendo yo hace un momento? Mire, mire. Yo le decía, saltito pequeño al frente. Saltito pequeño al frente, al otro elástico. Saltito lateral con giro. Saltito lateral. ¿Sí ve cómo se queda en la mitad? De mis pies el elástico. Saltito lateral. Al otro elástico. Saltito para abrir las piernas. Saltito para cerrar las piernas. Y salgo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo o no? Excelente. Vamos. ¿Cómo se le pide? Lo sé. Ahora sí, hágalo. ¿En tres? Ok. Yo sí puedo. Ya, vamos. Hacerlo. Lo sé. Dime, Joby. Yo no tengo elástico. ¿Vas a hacer? Vamos a hacer con elástico imaginario, ¿vale? Ya, amor. Listo, vamos. O pongo igual las sillitas para que tengas el espacio. ¿Tu piso es de baldosa? Sí, profe. Tienes cuadraditos grandes. Haz de cuenta que los cuadraditos son el elástico. Ok. Pero para mañana ya debes tener el elástico, ¿vale? Ya, profe. Listo, amor. Vamos. Entonces, póngase y empezamos. Saltito pequeño al frente. Uno. Tienes que pisar. Leonel, eso está muy alto. Por eso no lo logras pisar. Está muy alto. Vamos. Y encima, no estás con chancletas, no. Ay, 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 perdón. Casi, casi. Digo, vaya. Listo, vamos. Entonces, digo, uno. Saltito pequeño, uno. Saltito pequeño al frente, dos. Saltito con giro, tres. Saltito lateral, cuatro. Saltito abriendo las piernas, cinco. Saltito cerrando las piernas, seis. Saltito saliendo, siete. Eso, muy bien. Otra vez lo repetimos. Miguel, prensa. Por favor, dime. ¿Qué está haciendo que se ve fue el internet? Estamos aprendiendo a jugar elástico, mi amor. Gracias, profe. Listo, vamos. De nuevo. Cada saltito tiene un número. No te enredes todavía, Leonel. Todavía no te enredes. Vamos, Marito. Recuerda tú cómo tienes que practicar. ¿Con qué tienes que practicar tú? Ya. ¿Ya tienes listo tu mini elástico? ¿O tus rayitas en el cuaderno o en algo? Eso. Mini nomás. Pues tú no necesitas tener elástico grande, amigo. Vamos. Solo mini, mini. Ahí tienes que hacer con los dedos. No te olvides. ¿Sí? Vamos. Todos. Y uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Dylan y Julián. A los dos no le veo ninguno y los dos está haciendo. Dylan y Julián. Teacher. Dime, Camilito. Para mirarme si lo hago bien. A ver, te veo. Dale. Dylan y Julián, por favor, tengan listo su este que les reviso a ustedes. A ver, dale, Camilo. Uno. Dos. Tres. No te des tanta vuelta. No te des tanta vuelta. Solamente gira. Leonel, deja de enredarte que si te caes te vas a lastimar. Eso. A ver, a ver. Voy de nuevo. Venga, por favor, y me mira. Venga, venga, venga. Algunos todavía no le entienden. Uno ya está muy claro y otro sí está complicadito. Venga. A ver. Ahí me va a ver medio, medio. Mire. Yo estoy aquí, ¿verdad? Digo, al frente. Frente. Al frente. Frente. Lateral con giro. Pan. Lateral. Pan. Abrir. Pan. Cerrar. Pan. Salir. Pan. ¿Listo? Solamente un cuartito de giro debo hacer. ¿Vale? De pie. ¿Listos? Voy. Y uno. Dos. Tres. Eso. Ahí nomás. Suficiente. Cuatro. Eso. Abre piernas. Cinco. Cierra piernas. Seis. Salga. Siete. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahí salió mejor. Henry Sánchez, no estás trabajando. Tu elástico. Henry, tu elástico. Está aquí. Pero no te veo haciendo nada. Ian, no te olvides que también tú tienes que saltar. Vamos. ¿Listos? De nuevo. Yo digo los números y usted lo hace. Va. En tres. Dos. Uno. Ahora va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eso. Catrin está súper bien. Ella ya la hizo bien. ¿Quién más? Yo también. El perrito de Sofía también ya lo hizo muy bien. Camilo también. ¿Quién más? ¿Les veo? Déjame ver a David. ¿Listos? Una. Heidi, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no saltas? Tengo la linta. ¿No tienes el elástico? No. Ya. Pero tienes que hacerlo imaginario. Yo al principio de la clase les estoy haciendo saltar sin el elástico. Y tú estás ahí sin hacer nada, mi amor. Salta igual. Vamos. Arriba. Póngase de pie. Ya. Igualito. Yo digo cómo hacer los saltos y cómo haces. Vamos con todos, chicos. Vamos con todos. Al frente. Uno. Al frente. Uno. Giro. Tres. Lado. Cuatro. Abre. Cinco. Cierra. Seis. Salga. Siete. Se acabó. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Excelente. Eso. Ahora puedo hacer un poquito más rápido. ¿Cree usted que puedo hacer un poquito más rápido? No, prefe, porque no puedo hacer un poquito más rápido. Sí, prefe. Sí, prefe. Sí, prefe. Intentémoslo. Un poquitín nomás. ¿Listos? A la una. A las dos. Voy. Uno. Al frente. Uno. Al frente. Dos. Perdón. Dos. Tres. Giro. Cuatro. Lateral. Cinco. Abre. Seis. Cierra. Siete. Salga. Eh. ¿Sí ve que se avanza? Vamos. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Uno. Al frente. Uno. Al frente. Vamos. Gire. Vamos. Lateral. Vamos. Abra. Vamos. Cierre. Vamos. Salga. Eso. A ver. Practique solito usted. Practique solito usted. En tres. Dos. Uno. Ahora. Eso. Muy bien. Cuidado, profe. Dime, Sofie. ¿Qué pasó? Ya. Mire. Rápido, profe. Es fácil. Súper fácil. Este es súper fácil. Vamos a ver. Listo. Réquete fácil. Réquete fácil. Vamos. En tres. 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 No te enredes, Sofie. Ese va después. Ese es el tercer juego. ¿Listos? En tres. Dos. Ahora. Saltito, saltito. Uno. Saltito, saltito. Dos. Saltito, saltito. Tres. Saltito, saltito. Cuatro. Saltito, saltito. Cinco. Saltito, saltito. Seis. Saltito, saltito. Salga. Más o menos. Cayol me entendió. Ella sí entendió. Pero vamos. Les muestro acá. Mire, por favor. Mire, mire, mire. Listo. Así de facilito es. Mire. Digo. ¿Sí se fija? Si están mis pies, ya muy bien. Digo, mire. Saltito, saltito. Uno. Saltito, saltito. Dos. Saltito, saltito. Tres. Saltito, saltito. Cuatro. Saltito, saltito. Cinco. Saltito, saltito. Seis. Saltito, saltito. Siete. ¿Listos? Así de fácil. A doble salto. ¿Listos? En tres. Dos. Uno. Ahora. Saltito, saltito. Uno. Saltito, saltito. Dos. Saltito, saltito. Tres. Saltito, saltito. Cuatro. Saltito, saltito. Cinco. Saltito, saltito. Seis. Saltito, saltito. Siete. Saltito, saltito. Eso. Esteban Aldaz. Tú no tienes elástico, ¿verdad? Sí, tengo. Pero no estás haciendo otra cosa, mijo, porque no estás girando. Se me ensució y se me enredó. Ah, ya. Pero no estás girando. No te veo girar. Por eso te digo, ¿va? Todo estás haciendo con la vista al frente. Va, de nuevo. Te veo, te veo, te veo. ¿Listos? En tres, dos, uno. Ahora. Saltito, saltito. Uno, Samuel. Saltito, saltito. Dos. Saltito, saltito. Tres. Saltito, saltito. Cuatro. Saltito, saltito. Cinco. Saltito, saltito. Seis. Saltito, saltito. Siete. Bueno. Repito, Esteban. No estás trabajando. No tengo el elástico. O sea, tengo, pero está sucio. ¿Qué tiene que esté sucio, mijo? No, que se me enredó y se me... Se me... Demuestra el elástico. Yo le traigo. ¿Y no estaba saltando ahí? Él, ¿y en qué estaba saltando? Tenía el elástico. Claro, dijo que tenía, ¿verdad? Porque yo pregunté, ¿tienes? Me dijo, sí. Samuel, vas dos horas amarrando eso. ¿Qué pasó? Ya, ya le... Ya le amarré. Ya me llevo amarrando. Ahí ya. Entonces ponlo en las sillas. Ponlo en las sillas. Profe, al Samuel se debe haber zafado. Seguramente. Sammy, ¿qué te pasó? ¿Se te zafó? Me zafó, profe. Ya, listo. Ya, ponle más abajo. Ya, ya le puso otra vez. Porque está muy alto, Sammy. Ahí te vas a caer. Bájale, bájale un poquito. O le amarraste arriba. Qué loco este muchacho. No le abras arriba, pues. Tiene que estar amarrado abajo porque ahí te puedes caer. Pero, pues, si le amarro abajo, se me... Se me sale. Por eso, viste que yo indiqué cómo deberían poner. Y no me has hecho caso. No has prestado atención. Mira. Mira cómo debes poner en las sillas. Mira, mijo. Y eso es para todos, chicos. Debe poner por aquí atrás. Por acá. Por acá atrás debe poner. Porque si usted le pone por aquí adelante, se le atranca aquí o se le atranca acá. Por eso aquí atrás, usted puede mover. Solamente si sus sillas tienen las patitas inclinadas, ahí es más difícil. Por eso simplemente le amarra con algo y ya. ¿Listo? ¡Vamos! Último, último. En tres. Dos. Uno. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Excelente! Ahora le voy a indicar otro. Este queda como... ¿Cómo les digo? Les enseño hoy, pero practicamos mañana. ¿Listo? Ok. Este se llama los días de la semana. Es muy fácil. A ver. Vamos a ver si alguien lo entiende sin que yo lo... Yo también he jugado ese, pero no me acuerdo. Ya, yo les hago acuerdo. Yo les hago acuerdo. Primer paso. Primer paso. Póngase. Primer paso. Primer paso. Pies debajo del elástico. Del primer elástico. Primer paso. Segundo paso. Saltar hacia adelante pasando el otro elástico. Salte. ¡Eso! Ahí el elástico le va a quedar atrás, ¿verdad? Tercer paso. Saltar hacia atrás arrastrando el elástico. Saltar, salte, chiquito. No importa, no importa. Si falla, no pasa nada. Ahora, hacer un giro hacia la izquierda y abrir las piernas. Una, dos, tres, gire. Los que tienen en el piso un cuadrado hecho con sus pies y el elástico, están súper bien. ¿Quién lo tiene? O sea, ¿tiene un cuadrado o un rombo? Juliana. ¿Yo tengo un rombo? Yo tengo un rombo. ¿David? Yo tengo un rombo. Yo tengo un rombo. ¿Está bien? Yo también tengo un rombo. Listo. Ahí. Media vuelta. Una, dos, tres. Media vuelta. Salte con media vuelta. Bien. Salte con media vuelta. ¡Eso! Salte con media vuelta. Ahora, gire hacia la cámara. ¿Está girando, teacher? ¡No! Un saltito hacia adelante. Y salte hacia atrás sin tropezarse. Si está liberado, gana el juego. Salte. ¿Catrin ganó? ¿Quién más ganó? ¿Quién más? Matías. Dice, no lo ve. 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 A ver. Entonces, los que ganaron son los que saben escuchar. Ahora les voy a mostrar. ¡Vamos! Les voy a mostrar para los que no lo entendieron. Miren, miren, miren. Ahí está el elástico, ¿verdad? Digo, ¿cómo fue? Primer paso, mis pies debajo del elástico. Segundo paso, saltar sobre el otro elástico. Hacia adelante. ¿Ya ves? Mi elástico queda aquí atrás. Tercer paso, saltar hacia atrás arrastrando el elástico. ¿Ves? Luego, girar a la izquierda. Y aquí se me forma mi rombo. ¿Verdad? Media vuelta. Media vuelta. Media vuelta. Para salir, giro hacia la cámara. Salto hacia adelante. Salto hacia atrás. Y estoy libre. A ver. ¡Estoy libre! Listo, vamos a ver. Salí, salí. Paso número uno. Debajo. Eso. Paso número dos. Salto al frente. Paso número tres. Jalo hacia atrás. Paso número cuatro. Lateral, abro piernas. Cinco. Media vuelta. Seis, media vuelta. Vamos a salir. Gire al frente. Salto adelante. Y salto hacia atrás. Levantando rodillas para que no se estropiece. Venga, yo. ¿Quién quedó libre? Mi padre, profe. Listo. Los claros nos ganaron. Listo. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Mucho. No. Gracias por ver el video